Rartonga Esa noche la encontré, vendiendo su amor, en el subterráneo tren, donde el diario viajó yo Rartonga se acercó, muy pegada a mí, algo extraño pasa aquí, en la selva de concreto Rartonga 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 Rertonga se murió, yo la vi morir Hace poco yo la vi, hazme tuya cada martes Hazme tuya cada martes, hazme tuya cada martes Rertonga, Rertonga, Rertonga